en el día de hoy con el allanamiento que le hicieron a la casa del comando de campaña del alcalde Abel Martínez donde hubo un corre-corre ahí está la Dirección Nacional de Control de Drogas pero se han dicho tantas cosas de ese allanamiento de la Dirección Nacional de Control de Drogas ya ustedes saben a través de las redes sociales tirando informaciones al por mayor y detalle sin investigar ese allanamiento que le hicieron a la casa donde por más de 15 años la tiene rentada el alcalde Abel Martínez eso es el comando de campaña ahí que despachaba pero en esa vivienda o en esa residencia o en esa casa como usted quiera llamarle ahí no encontraron absolutamente nada comprometedor porque la Dirección Nacional de Control de Drogas lo que busca es droga esto es lo que busca droga y ahí no se encontró absolutamente ni siquiera un tabaquito de marihuana si ahí entraban pero pacas pero pacas de paja para gallina y ya ustedes saben el corre-corre y las redes sociales tirando bomba en la mañana de hoy lo que rápidamente el alcalde Abel Martínez después que terminó ese allanamiento y salieron a reducir muchas cosas de que ese allanamiento no tenía nada que ver con el alcalde Abel Martínez no, no pues no era residencia no eso no fue una residencia o sea fue en el comando de campaña la residencia de Abel es aparte pero ahora salieron muchas cosas que que deje entrever que el alcalde no tiene nada que ver con ese allanamiento ahí está el fiscal titular de aquí de Santiago Francisco Núñez que estuvo que estuvo ahí en ese allanamiento vamos a escuchar Jonás dame un poquito para atrás para escuchar el magistrado a ver lo que dice de las imágenes de silencioso escuchemos las pistolas que resultaron dicen que son de seguridad que cuidan la casa del miembro del ejército nos la llevamos para depurar y para ver la veracidad de eso era un allanamiento dirigido a dos ciudadanos que nada tienen que ver con el alcalde de Santiago nada que pasó que esa casa como ustedes la ven está cerrada yo la tengo encerrada dice el hermano del alcalde que está aquí que será su casa de ellos realizar su trabajo político pero no es contra la familia Martínez es contra dos ciudadanos que nada tienen que ver con ellos ¿por qué usar la casa? ¿por qué usar la casa? ¿por qué usar la casa? yo le hablo yo le hablo si, prensa gracias gracias magistrado miren el allanamiento va dirigido contra dos personas que nosotros no conocemos no conocemos esta es una una casa gracias esta es una casa donde normalmente venimos actividades políticas esta persona contra quien va dirigido nos dicen que fue algo de Santo Domingo no la conocemos aquí entra muchísima gente pero esas dos personas como bien dice el fiscal esto no va dirigido contra el alcalde nos extrañamos nos extrañamos de que se actúe de esa manera definitivamente gracias al fiscal por haber aclarado la situación no, él no lo ha aclarado él no aclaró él no ha aclarado y esperamos ¿las armas de quiénes son? ¿de quiénes son? el fiscal acaba de decir que son de miembro de la seguridad de la casa ustedes lo escucharon muy bien pero nosotros queremos reiterar y aprovechar la presencia del propio fiscal para que dé una aclaración más completa más concisa porque decir que no se trata de una persecución contra Bel no es suficiente porque esta es la casa que utiliza Bel Martínez como oficina y todo el mundo lo sabe en Santiago de los Caballeros y no hay ninguna vinculación con esas personas que ellos están buscando ¿por qué venir aquí? aquí hay muchísimas casas esa es la casa del alcalde de Santiago del expresidente de la Cámara de Diputados por seis años y posiblemente el candidato a la presidencia de la República del Pélez nosotros nosotros queremos creer que se trata de una confusión nosotros queremos creer que se trata de una confusión ahora no es suficiente la aclaración que ha hecho el señor fiscal y nosotros vamos a esperar que nos entreguen el acta y con eso entonces vamos a actuar vamos a analizar las actuaciones que haremos en ese momento para aclarar este abuso que se ha cometido en contra de Bel Martínez ¿no le han dado una explicación? ¿por qué? ¿por qué? la que ustedes escucharon es toda la explicación que se ha dado la que le dijo el fiscal a ustedes no están satisfechos no están satisfechos claro que no estamos satisfechos porque esto es un abuso esto es un abuso en contra del alcalde de Bel Martínez ¿cuántas casas hay aquí? en esta urbanización ¿por qué precisamente? con la puntería que ellos han apuntado hoy a la casa del alcalde a Bel Martínez eso es un abuso y el ministerio público y la DNCD tendrán que aclararlo tendrán que aclararlo ¿cuál es tu vinculación con el alcalde? ¿por qué te ofrezan? explica por qué te ofrezan no, no me acuerdo porque lo único que dije es que en tanta casa quedar aquí porque luego viene nada más la de la alcalde ¿por eso te está ofrezando? ¿por qué no es tu vinculación? pero al alcalde ¿tú lo conoces? sí, lo conozco ¿qué tú eres? ¿trabajas para él? ¿tú trabajas para él? eso es un abuso esto no abuso no tiene nada que ver con eso eso es un abuso ¿por qué se lo llevan? ¿por qué se lo llevan? ¿por qué? abusadores coño abusadores coño abusadores coño abusadores coño abusadores coño a la gente seria atropellándolo a los delincuentes abusadores coño abusadores coño ustedes son unos mieres coño a la gente seria atropellándolo a la gente seria atropellándolo a la gente seria atropellándolo abusadores coño 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 No me voy a quemar, coyo, no me voy a quemar, coño. No me voy a quemar, coño, no me voy a quemar. ¡Suscríbete! 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 El alcalde Abel Martínez convocó inmediatamente una rueda de prensa en su despacho del Palacio Municipal de Santiago en el Ayuntamiento. Vamos a escuchar las declaraciones o las ruedas de prensa que convocó el alcalde Abel Martínez. Veamos. Bien, como ustedes saben, en el día de hoy ha circulado la noticia de un allanamiento. Y quiero aclarar en el día de hoy de que ese allanamiento era dirigido a dos personas que no conocemos, un tal Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rosos Peña, personas que en mi vida las he escuchado. Pero malintencionados por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la urbanización El Paraíso. No obstante, la orden de allanamiento dice otro número de casas y otro número de calles. Nosotros, la verdad que sentimos indignación. Indignación de cómo se violenta la privacidad, cómo por una confusión, por un error, crean un caos sobre mi persona. La dirección de drogas buscando a estos dos individuos que yo espero que los busquen y que los consigan y que los arresten y que aclaren quiénes son estas personas. Pero por error entran a esa casa de campaña. Y hablan de una vigilancia de hace días por unas pacas que entraron ahí. Claro que sí, pacas de pajas para un gallinero que nosotros tenemos ahí. No vivimos ahí. Pero todo el santiaguero y más allá de los santiagueros saben que tenemos más de 15 años despachando los temas políticos desde esa casa que está alquilada por 10 mil pesos hace 14, 15 años. Yo espero que estas personas aparezcan. Yo espero que la dirección de drogas yo soy un ciudadano conocido, funcionario público. aclaren al país aclaren al país no obstante explicarle que ahí no viven esos señores entraron a la casa. Un militar que duerme ahí con un arma le llevaron el arma le llevaron el arma un arma asignada a un militar a un teniente coronel que vive ahí. No sé qué dirán. Nosotros como alcalde como ciudadano como político pero sobre todo como ciudadano sentimos mucho pesar por esta acción nosotros hemos construido con nuestra trayectoria y en la función pública que hemos desempeñado al contrario nosotros hemos combatido el narcotráfico desde que yo era ayudante fiscal en la capital desde que era fiscal acá 14 años haciendo leyes en contra del narcotráfico enfrentando a esa gente y esta institución llamada dirección de droga junto con el ministerio público van por confusión y por error esta es la orden de allanamiento ahí dice los dos nombres que yo le mencioné pero dice también otra dirección que ni siquiera fue donde penetraron una violación sin límites que yo espero que la aclaren quiero además decirle a todos a las miles de llamadas que he recibido que gracias valoro que sepan quien es Abel Martínez y nosotros no vamos a permitir no vamos a permitir ningún tipo de atropello aunque lo hayan hecho ya no lo vamos a permitir nosotros seguiremos trabajando dando la cara con transparencia con honestidad combatiendo lo que está mal el narcotráfico ha sido enemigo del país y enemigo de Abel Martínez las pacas de paja para las gallinas no es droga no es droga averigüen bien averigüen bien instituciones para que no cometan este tipo de desliz yo prefiero pensar que es un error prefiero pensar que es un error ahora bien se le aclaró ahí no viven estas personas esta es una casa conocida por todo el mundo de que la campaña política Abel Martínez despacha desde ahí desde hace 15 años no valió nada alguien dijo esto es un abuso y se lo llevaron preso ese no es el país que yo aspiro ese no es el tipo de autoridades que yo aspiro yo aspiro a un país con derechos donde se hagan las investigaciones donde se llegue a la verdad se esclarezca pero no lo que ha pasado hoy lo que ha pasado hoy es un atropello abusivo sin límites sin límites quería aclarar eso ahí está la historia completa de lo que pasó en el día de hoy o en la mañana de hoy con el alcalde Abel Martínez donde se puede observar la gran preocupación y también se puede observar la impotencia del alcalde Abel Martínez si ustedes vieron escuchar si ustedes vieron bien el rostro de Abel Martínez se le ve de que un rostro de impotencia porque él es el más sorprendido con este allanamiento que realizó la dirección nacional de control de drogas aquí en Santiago no sabemos si si había autoridad de Santo Domingo no tenemos la información pero si tanto el procurador fiscal de aquí de Santiago Francisco Núñez aclaró y dijo que no que en contra del alcalde Abel Martínez no hay nada entonces vamos a esperar vamos a esperar como dijo el alcalde Abel Martínez que la dirección nacional de control de drogas aprese a estos dos elementos que mencionó Abel Martínez para aclarar la situación porque independientemente la duda queda ante un aparataje de esta naturaleza eso es así pero de todas formas vamos a esperar lo que pueda pasar en las investigaciones